Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. La bella actriz Sla Turcolu, que se ha hecho un nombre últimamente, está en la agenda con una publicación sorpresa en sus cuentas de redes sociales. Turcolu hizo esperar a sus seguidores con un mensaje que entusiasmó e intrigó a sus fans. El mensaje, ya casi está, espera y verás. Expresado por el famoso actor en su último post despertó gran curiosidad entre muchas personas. Este mensaje, que se difundió rápidamente en las redes sociales, contiene fuertes señales de que Turcolu se está preparando para un nuevo proyecto. Se sabe que Sla Turcolu se ha hecho un nombre con colaboraciones y proyecto sorpresa en el pasado. Por eso, entre los comentarios de sus seguidores destacan las expectativas de que a Turcolu se le ocurra una nueva película, serie de televisión o proyecto musical, tras la publicación del actor se generó una gran ola de entusiasmo en las redes sociales. Los seguidores de Turcolu esperan con impaciencia el enfoque único y la visión artística que aporta a cada nuevo proyecto. El sorprendente mensaje de Sla Turcolu atrajo gran atención de sus fans y también tuvo un amplio impacto en el mundo de las revistas. Las especulaciones sobre el futuro proyecto del actor comenzaron a correr rápidamente y son seguidas con gran interés por los medios, las cuentas de redes sociales del famoso actor fueron recibidas con una tormenta de emoción, recibiendo miles de me gusta y comentarios junto al misterioso mensaje que compartió. Los fans de Turcolu esperan ansiosamente el nuevo proyecto, con la confianza que tienen en su talento y comprensión artística. El mensaje de Sla Turcolu no solo entusiasma a sus fans, sino que también se interpreta como el presagio de una nueva era en su carrera. Teniendo en cuenta los éxitos y talentos pasados del actor, parece inevitable que el próximo proyecto suscite gran interés. El desafío sorpresa de Turcolu generó muchas especulaciones y predicciones en el mundo de las revistas. Sin embargo, por ahora no está claro cuándo se levantará el velo de secreto detrás del mensaje de la actriz y cuál será su nuevo proyecto. Como resultado, el sorprendente desafío de Sla Turcolu en las redes sociales sigue entusiasmando a sus fans y al mundo de las revistas. Los seguidores de Turcolu, que esperan ansiosamente el momento en que anunciará su próximo proyecto, esperan con impaciencia nuevos logros en su carrera. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.